¿Qué tal familia del mundo del boxeo que me sigue? Aquí les quiero enseñar la manera en la que a mi me gusta empezar a los jóvenes en el boxeo Primeramente me gusta acomodarles bien la guardia me gusta sentarles bien las piernas para que puedan tirar bien los golpes porque yo he mirado muchos que apenas empiezan y por querer mover las piernas quererse mover como peleador se olvidan de tirar un bien los golpes Aquí en este video enseño como acomodar la guardia tirar el recto bien derechito doble jab y un recto bien derecho seguir sentados en las piernas y volver a acomodar la guardia Ese es un ejercicio muy bueno para empezar la verdad porque yo he mirado muchos entrenadores que en su primera clase de boxeo quieren empezar a los jóvenes con combinaciones sin saber tirar el doble jab y la derecha Acuérdense que en el boxeo lo principal que hay que aprender es el doble jab y la derecha y ya después podemos seguir empezando a enseñar más golpes y ya saben no se olviden un buen entrenador siempre les va a acomodar bien la guardia y no los va a dejar tirar golpes a los locos espero que este ejercicio les ayude y échanle ganas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!